¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Gol de Hoy, toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clic. Tras el último partido donde el Chelsea cayó ante el Watford por goleada, la primera decisión de Antonio Conte con el equipo fue darles tres días de descanso. Los rumores que sacan al entrenador cada vez son más fuertes y Luis Enrique se apunta como principal candidato. Según información en España del Chiringuito, David De Gea estaría totalmente acordado para llegar al Madrid. El presupuesto del equipo blanco es de 70 millones de euros, pero el Manchester United espera mucho más por el portero. Se hablan de 135 millones de euros y aunque el Madrid haya llegado a un acuerdo con el guardameta, definitivamente será muy difícil llegar a un arreglo con el United de no subir el presupuesto destinado para este fichaje. Siguiendo con el Real Madrid, el pasado sábado salía CR7 al minuto 82 y entraba Marco Asensio. Exactamente esto fue lo que dijo Cristiano una vez se sentó en el banco. No hay reacciones. Sabía que las cámaras le apuntaban a él y un posible disgusto del portugués habría dado muchos titulares en todos los diarios. Del no hay reacciones, nos vamos un poco más atrás para ver que sí había reaccionado al cambio que para nada le gustó al luso. Nos vamos a la doble augrana porque el Barça se medirá ante el Valencia el próximo jueves. Con Piqué recientemente lesionado de su rodilla y Vermaelen que aún no se recupera, los únicos centrales disponibles son Umtiti y Jerry Mina. Pese a esto, Valverde podría retrasar a Busquets y ponerlo como central o poner allí también a Diñé. De no debutar este jueves, será aún más probable que el primer partido del colombiano no pase del domingo, pues a las lesiones mencionadas se le sumará la ausencia de Umtiti por sanción y en ese caso el único central disponible sería Jerry Mina. El fin de semana pasado dejó la lesión de Gerard Piqué en el Barcelona. Del segundo en la tabla, se lesionó Godin, en este momento ya operado de una cirugía de reconstrucción maxilar y podría volver a las canchas incluso en 10 días con una máscara protectora. Sin embargo, podrá comer con normalidad solo dentro de unos tres meses. Del Atlético también se retiró del mismo encuentro Savics debido a una lesión en los isquiotibiales de la pierna izquierda. En Italia, el líder de la competencia anunció la lesión de su máximo goleador, Mertens, con un esguince grado 1 de su tobillo izquierdo. El jugador croata de 26 años de edad, Barzali, cumplió su contrato con el Atlético de Madrid hasta el año 2022. Clarence Edorf, exjugador del Real Madrid, fue designado como técnico del Deportivo de La Coruña con la tarea de mantener al equipo en primera durante esta temporada. Nos vamos ahora con un repaso de los 10 fichajes más costosos de invierno. En el décimo puesto, el argentino Guido Carrillo que pasó del Mónaco al Southampton por 22 millones de euros, misma cifra que pagó el Everton al Besiktas por el delantero turco Tosun. Los Toffees además también llevaron a Theo Walcott hasta entonces en el Arsenal por 22,5 millones de euros. Lucas Moura pasó del PSG al Tottenham por 28 millones. Y en la séptima posición encontramos a Íñigo Martínez de la Real Sociedad al Athletic por 32 millones. Cédric Bacambú llegó al Beijing One por 40 millones desembolsados al Villarreal. En la quinta posición, a Oameyang, fichaje de estelar del Arsenal que llegó a Londres por unos 63,75 millones de euros. Aymeric Laporte, uno de los defensas más caros en la historia, fue el fichaje que el Pep llevó al City por 65 millones de euros. En tercer lugar, Diego Costa del Chelsea al Atlético por 66 millones. Virgil van Dijk, el defensor más costoso en la historia del fútbol, llegó a Liverpool por 78,8 millones de euros procedente del Southampton. En primer lugar, Filipe Coutinho del Liverpool al Barcelona por 120 millones de euros. Las cifras anteriores están por debajo del estimado debido a que no se incluyeron las variables que podrían aumentar el valor de cada fichaje dependiendo el caso. El ejemplo más grande precisamente Coutinho, a quien le han puesto 40 millones de euros en variables y podrían elevar su fichaje hasta los 160 millones de euros. Es todo por ahora, recuerda unirte a nuestras redes sociales y si aún no lo estás, suscríbete acá en el botón que ves en pantalla si quieres estar al tanto de toda la actualidad del mejor fútbol. Hasta la próxima.